Bienvenidos al sorteo 6103, estamos en Cafeterito Noche para hoy domingo 20 de marzo. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralde en funcionamiento, las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Y atentos al resultado de Cafeterito Noche. Vamos con el ganador, número 991, juntos verificamos el resultado. Gana el número 9911, número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades y hoy queremos saludar a los apostadores en Marmato. Recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.